Hola, ¿qué tal? Yo soy María y bienvenidas al canal. Si es la primera vez que pasas por aquí y te gusta lo que ves, te invito a que te suscribas y formes parte de esta pequeña familia. También quiero recordarte que puedes seguirme por Instagram para no perderte nada de mi día a día. Dicho esto, no me enrollo y ¡dentro vídeo! Pues hoy, como podéis ver en el título, vamos a hablar de lavadoras. Lavadora colada de lavar la ropa, vaya. De cómo yo lo hago, qué es lo que yo utilizo, qué es lo que más me gusta, cómo lo utilizo. Y al final del vídeo os voy a dejar con 7 trucos que yo utilizo para lavar la ropa, para el funcionamiento de la lavadora, que me gustan, que me funcionan y que han sido un acierto descubrirlos. No me enrollo. A ver, primero voy a empezar a hablar, pues, del jabón. Del jabón, ¿qué es lo primero? A mí, el jabón que más me gusta son 3 jabones, ¿vale? El Ariel original. Este es el Ariel original. Normal, líquido, el Ariel de toda la vida de Dios. Me encanta. ¿Qué más jabón me gusta? El Ariel. El Ariel, pero el 3 en 1, el 3, sí, el poche este de las capsulitas, ¿vale? El que son, en vez de en jabón líquido, pues son unas capsulitas que se meten dentro de la lavadora. El Ariel, tanto en este formato como en el formato normal clásico de toda la vida líquido, me gustan los dos. Eso sí, tiene que ser o líquido o en cápsulas. Los polvos no me gustan. El jabón de lavadora en polvo no me gusta, no lo utilizo y no lo recomiendo. Yo, ¿vale? Yo sé que hay gente que está encantada de la vida, a mí no me gusta, no me ha gustado nunca y no lo utilizo, ¿vale? Después, otro jabón de la ropa que me encanta, que me encanta, que me encanta, que me encanta, es este. Este es de Mercadona, es el de ropa blanca y de color, pero este pequeñito, ¿vale? Tiene que ser, porque luego hay otro de este, igual, que se llama igual, con la misma etiqueta, pero en un formato grande, que es de otro fabricante, que ese no me gusta. Me gusta este, el pequeñito, que tiene 810 mililitros, ¿vale? Este es un... así, es súper denso, súper espesito. Se echa dentro del taponcito este y directamente a la lavadora. Ay, perdón. Este también me gusta mucho, es bastante más económico que el Ariel. Y da muy, 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 muy buen resultado. De verdad, os lo recomiendo un montón, porque también vale mucho la pena. Si lo queréis probar, probadlo, porque la verdad es que está muy bien. Y si no, ya os digo, yo me quedo con el Ariel de toda la vida de Dios. Tanto en líquido como en cápsulas. En cápsulas que me parece más cómodo, porque metes una cápsula y chimpum. Pero bueno, que me da igual usarlo en cápsulas que líquido normal. Después, tema suavizantes. ¿Qué suavizantes son mis favoritos del mundo? Pues bueno, mis suavizantes favoritos del mundo son... Este es de Mercadona, pero me da igual. El azul. Este es de Bosque Verde, el azul de Bosque Verde, que huele que te quieres morir. Pero vamos, cualquier suavizante que sea azul, me gusta. Y en combinación con el Ariel ya te quiere morir del gusto. O sea, suavizante azul y jabón Ariel y te sale la ropa que te quieres morir. Pero ya os digo, el suavizante me gusta el azul. A mí me gusta que la ropa limpia huela a ropa limpia. A fresco, a ropa limpia. A mí no me gusta que huela a flores salvajes, pétalos de la India o margarita silvestre. No, me gusta que la ropa limpia huela a ropa limpia. Y con el suavizante azul y el Ariel, la ropa te huele a limpio. ¿Qué más? ¿Qué estoy utilizando yo ahora que me está encantando? Las perlas estas. Las perlas, el nombre no lo voy a decir, vienen en la vida, ¿vale? Porque esto son de Lenore Unstopables. Vale, pues así se llaman. Son de la marca Lenore. Son unas perlitas, ¿vale? Que también lo mismo. Yo he hecho aquí un poco, directamente al tambor. Esto huele, pero lo mismo las fresh. Las que son azules. Esto te quiere morir. Tú sacas la ropa y es que te quieres morir. Es maravilloso. Pero también las azules, ya os digo. A mí es que los olores raros para la ropa no me gustan. Porque no me gustan. Me gustan olores limpios. Y las azules son los que consiguen el olor a limpio. Me encanta. Muy recomendado también. Es un poquito más caro, la verdad, que el suavizante. Para que nos vamos a engañar. Pero me gusta. Me gusta. El suavizante lo suelo utilizar para las toallas, para las sábanas, para las mantas, para los cojines, para las cosas así. Y esto lo utilizo para la ropa, ropa, ropa. ¿Vale? Ya cada una que elijas. Después, como quita manchas, mi quita manchas favorito está siendo este. El disuelve manchas de Mercadona. Que esto, pues bueno, un quita manchas, ¿vale? Esto lo pulverizas pues en donde tengan los niños manchas. Digo niños porque en mi caso son los que más se manchan. Yo no me suelo manchas, gracias a Dios. Pero vamos. Pues donde sea, en las rodillas de los pantalones, en los puños, los lamparones del tomate, del ketchup o de lo que hayan comido que ya sabemos como son los niños. Bueno, esto se lo pulverizas, ni actual, ni le eches. Directamente a la lavadora y ya está. Y se lava. Otra cosa que yo utilizo para la lavadora que es vinagre de limpieza. El vinagre de limpieza. Las que hayáis visto en mi vídeo de todo sobre el vinagre de limpieza, que quien no lo haya visto lo dejo por aquí. Por aquí porque no sé por dónde saldrá. Por arriba. Le echáis un ojo porque allí lo explico. Pero bueno, como lo utilizo para la lavadora, ¿para qué lo utilizo yo? Para las toallas. Ahora os explicaré, ¿vale? Cómo separo yo la ropa. Primero os estoy explicando los productos y ahora os explicaré cómo separo yo la ropa y cómo la lavo, ¿vale? Pues bueno, el vinagre de limpieza yo lo utilizo para lavar las toallas. Siempre, siempre, siempre en el cajetín de la lavadora. En el compartimento que iría la lejía, yo le pongo vinagre de limpieza. Lo lleno hasta arriba de vinagre de limpieza. Y esto le quita a las toallas cualquier olor a humedad que pueda tener. Cualquiera. Porque ya os explico en ese vídeo de vinagre de limpieza que a mí me pasaba que yo lavaba mis toallas con mi jabón, mi suavizante, mi agua caliente, mi todo. Y cuando la toalla se secaba a mí me daba regusto de olor a humedad, que era muy desagradable. Con esto se quita, amigas. Tenéis que probarlo, te lo digo de verdad. La que no la haya probado todavía de echarle vinagre de limpieza a las toallas, que lo pruebe. Que lo pruebe que me va a decir, María, qué razón llevabas, amiga. Que yo no te doy consejos malos. Hacerme caso. Pues bueno, ¿cómo separo yo la ropa para lavar, vale? Porque para mí es algo muy importante para conservar la ropa, para mantenerla en estado óptimo. Y que no se te estropee y que no tengas follones. A mí, ¿cómo me gusta separar la ropa? Pues bueno, yo la ropa la separo en ropa negra, blanca, colores claros, colores oscuros. Esa es la separación de colores que yo hago. Siempre, ¿vale? Siempre negro, solo negro. Blanco, solo blanco. Colores claros, que estaría pues esto. Colores claritos. Y colores oscuros. Con esto evito que haya transferencias de colores. Roces de colores. Que la ropa pierda color, que gane color. No. Yo lo separo así. A mí me funciona. A mí me gusta. Y lo voy a seguir haciendo así. Así que es verdad que yo sé de mucha gente que pone toda la ropa junta del color que sea. Que le pone una toallita de estas antides teñidos o atrapacolores. No lo sé porque nunca las he usado. Y que sea lo que Dios quiera. Yo no me arriesgo. Yo no me arriesgo porque no. No me cuesta nada separar. Tenéis que tener en cuenta que nosotros somos muchos. Somos cinco. Entonces, claro. Generamos ropa sucia. Yo puedo permitirme separar la ropa en todos esos colores. ¿Vale? Pero de todas formas ya os digo que si pusiera menos lavadoras porque fuéramos menos. Yo lo haría igual. Porque de hecho cuando tenía un hijo o dos hijos solo lo hacía igual. Lo que pasa es que bueno, si no te llega para llenar la lavadora. Pues la pones de media carga. Un programa rápido. Lo que sea. Pero a mí me gusta separarla en esos colores que os digo. ¿Cómo más lavo ropa? Toallas solas también. O sea, las toallas las lavo solas con su vinagre. Para poderle echar su vinagre y sus cosas. Y me gusta lavarlas solas también. Y por otro lado, ¿qué lavo? Ropa de cama. Sábanas, mantas, colchas. Todo eso también lo lavo por otro lado. ¿Vale? O sea, en esos seis grupos se me quedaría a mí la colada. Negra, blanca, color claro, color oscuro, toallas y ropa de cama. Y así es como yo pongo la lavadora. Entonces, ahora os voy a pasar con los productos que ya os he dicho. ¿Vale? Con el jabón, el suavizante, el quitamancha y el vinagre de limpieza para las toallas. Y ahora vamos con los truquitos. ¿Vale? Que os voy a dar. Ahora, el primer truco, ¿en qué consiste? En cómo limpiar nuestra lavadora. Sabemos que en el mercado venden las típicas botellitas estas que tú las pones, las echas. ¿Para qué vamos a gastar dinero en eso? Si lo podemos hacer de otra manera mucho más práctica. Yo una vez cada mes o así, ¿qué es lo que hago? Cojo mi lavadora, cojo mi vinagre de limpieza, cojo una bolita de estas. Yo le llamo Arielita, porque esto no sé yo cómo se llama, pero vamos, yo le llamo Arielita de toda la vida. Esto lo ven en el mercado también así, tal cual, suelto. Bueno, cojo mi vinagre de limpieza, me lleno la bolita de vinagre de limpieza y lo meto dentro del tambor. Tal cual, dentro del tambor. ¿Qué más meto dentro del tambor? Dos pastillas de estas, pastillas desinfectantes multiusos, que sustituyen a la lejía. O sea, que no lleva lejía, es un desinfectante pero sin lejía. Entonces yo me meto dentro de mi lavadora un bote de estos lleno de vinagre de limpieza y dos pastillas de estas también sueltas en el tambor. Cierro, 60 grados, un programa que dure una horita aproximadamente. Ah, que se me olvidaba deciros, la ropa la lavo siempre a 40 grados, ¿vale, chicas? Las toallas siempre, las toallas alguna vez que otra 60, pero yo la ropa toda a 40 grados, ni más frío ni más caliente. Sigo. Sí, que se me va. Esto, esto lo metes dentro del tambor, 60 grados y un programa de una horita, horita y poco a 60 grados. Con estas dos cosas se te queda la lavadora por dentro, que no te tiene un mal olor, que no huele mal, que no se queda película ni se queda la lavadora mala, se queda la lavadora perfecta. Limpiamos también todo lo que viene a ser tuberías y conductos, ¿vale? Porque esto arrastra, o sea, por donde va pasando va arrastrando. No tenemos problemas de cal, de grasas atascadas, de nada. O sea, tenemos la lavadora, tanto el bombo como los conductos perfectos divinos de la muerte. Las gomas de la lavadora, ¿cómo las lavo? Con una balleta de microfibra y lejía, punto. Las gomas de la lavadora, como mejor se limpian, como mejor quedan, es con lejía. Quitas el moho, si hay moho lo quitas y lo previenes. Muy importante prevenir el moho en la lavadora, ¿vale? Que de aquí viene al segundo truco que iría relacionado con esto. La puerta de la lavadora, chicas, siempre abierta. Siempre que la lavadora no se esté utilizando, la puerta abierta. Para que haya ventilación, para que no se cree ese moho, para que no se creen esos hongos, ¿vale? O sea, que a veces decimos sí, porque a mí me pasa, mi lavadora es panelada. Entonces, claro, no queda tan bonita, quedaría mucho mejor con la puerta cerrada. Pero no, pues tenemos que sacrificar a veces lo que queda bonito por lo que es. Y lo que es, es que la puerta de la lavadora, siempre que no esté en marcha, tiene que estar, a ver, no abierta de par en par, ¿se me entiende, no? Pues hija, un poquito, unos dos deditos para que ventile el aire, para que no haga hongo, para que no haga moho, ¿vale? ¿Qué más? Tercer truco que os voy a dar. Para las manchas, esto está muy bien, el quitamanchas este de spray del Mercadona está genial. Pero si no tenéis este quitamanchas del Mercadona, el Fairey de toda la vida, que está en las últimas, el mío por cierto, y un cepillo de dientes, lo quita todo, amigas. Todo. Manchas de grasa, de café, de tomate, de lo que os dé la gana. Tú le pones una gotita de Fairey, mojas el cepillo, raca, 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 la cigarras. Lo metes a la lavadora, con tu programa normal, no hace falta ni reposar, ni nada. Lo metes a la lavadora después del frota-frota, con tu programa normal, y esto te quita todas las manchas, amigas. Probarlo de verdad, por con las vaquitas. ¿Qué más? Cuarto truco sobre la lavadora. Muchas veces he leído muchísimos comentarios, muchísimas preguntas de cómo se lavan las zapatillas de deporte, ¿vale? Las deportivas de toda la vida de Dios. Tanto de tela, tipo Convert, de piel, pues las típicas Nike, las de gimnasio típicas Nike Adidas, cómo hacía yo para lavarlas. Yo las meto en la lavadora, chicas. O sea, todas las deportivas mías, de mis hijos, de mi marido, van a la lavadora. A la lavadora y punto, nunca mejor dicho. A la lavadora y punto. Eso sí, un consejo que os doy es que siempre que vayáis a meter dentro de las lavadoras deportivas o calzado deportivo, tanto de piel como de tela, como de plastipiel, como de lo que os dé la gana, dentro de estas bolsitas, ¿vale? Estas bolsitas se venden en cualquier lado. En Mercadona, en los chinos. Yo las de los chinos no las recomiendo, ¿vale? Porque son de Mirame y no me toque. Tú metes ahí las zapatillas, porque cuando has cerrado la bolsa se te ha reventado la bolsa entera. Esta es del Decathlon, ¿vale? No es para eso, obviamente. Pues no sé si era para llevar la aleta, de bucear, no, yo no lo sé, no me acuerdo. ¿Para qué? Pero yo la vi y yo dije, uy, esta amiga que bien me va a venir a mí para eso. Que veis que está un poco restregado, porque claro, si tú metes la zapatilla sola, que corres muchos riesgos. Corres el riesgo de que un cordón, la punta de un cordón se te meta en uno de los agujeros del bombo y revientas todo. Corres el riesgo de que al centrifugar lo que es la goma de la zapatilla, tanto de la suela como de donde sea, choque contra la goma o contra la puerta de la lavadora y revientas la zapatilla que te queda sin ella, ¿eh? Que se la come de la velocidad de centrifugar, se la come. Bien, entonces, dentro de esto es fenomenal, no le pasa nada a la zapatilla, no le pasa nada a la lavadora y te sale la zapatilla nueva escamondad, nueva escamondad, probarlo. Quinto truquito, truquito o cosa indispensable, ¿vale? Las cremalleras se cierran, chicas, se cierran, sobre todo cuando la veis sudaderas que tienen cremalleras, chaquetas que tienen cremalleras, abrigos que tienen cremalleras, tanto la cremallera grande como la de los bolsillos, las cremalleras de los vaqueros, cerrar las cremalleras para meter la prenda en la lavadora, de verdad que se nota muchísimo, se nota en la propia prenda que no se deforma porque si no, corres el riesgo lo mismo, de que pierdas forma, de que la cremallera se queda como fea, cerrarla. O corres el riesgo de ser una cremallera muy dura, muy recia, que se enganche con cualquier cosita de estas, que si de lanita, que si una tela fina y te la reviente entera. Entonces, chicas, de verdad os lo digo, siempre, siempre, siempre las cremalleras cerradas. Vamos por el sexto truquito creo que es, la ropa cuando la metamos en el tambor, yo creo que esto lo sabe todo el mundo, pero no va a mal recordarlo porque es que a veces nos pasa que nos pasamos de burras y metemos ropa en el dentro de la lavadora como si no hubiese un mañana. O sea que si podemos meter más, más, y apretamos, y venga a apretar. No, chicas, no, no porque la ropa no se lava bien, no se lava bien porque es que no tiene movimiento. Tenéis que tener en cuenta que vosotras, la idea que yo me hago siempre de la medida es, tú la llenas, tienes que meter la mano y poderla mover. Ese es mi truco para saber cuándo la lavadora está correctamente de ropa. Porque si tú apretas ahí a la ropa como si no hubieses un mañana, ¿vale? ¿Qué pasa? Cuando eso se llena de agua, primero que te va a cargar la lavadora, ¿vale? Porque el peso de la ropa más el peso del agua, pues tú me dirás a mí cuando eso tiene que moverse, el esfuerzo que tiene que hacer, vamos a quemar los motores. Y punto número dos, que la ropa no se lava, no se lava. Os lo digo yo que me ha pasado a veces por ansia y agonía de la vida de querer meter, va que me caben dos pantalones más, tres sudaderas y ocho calcetines, tú lo metes ahí a presión y no se te lava. No se te lava porque es que es normal, si es que no tiene movimiento, no tiene sitio para moverse. Entonces, chicas, de verdad, metemos la ropa, metemos la mano y que podamos manotear la ropa, ¿vale? Que se quede muy suelta, muy suelta. Pues a la medida perfecta. Y después, truco número siete, el jabón líquido, ¿vale? Como este, yo nunca jamás lo he hecho en el cajetín de la lavadora. O sea, este jabón yo nunca va en el cajetín de la lavadora, va en esto. Yo me lleno mi bolita, esta larielita, yo me lleno esto, esto va, lo pones dentro del tambor y después metes la ropa, como si fuera una cápsula, exactamente igual que si fuera una cápsula. Y os digo que se nota la diferencia, ¿eh? La ropa queda muchísimo, muchísimo más limpia. No perdemos producto por el conducto, porque es que al final tiene que hacer un recorrido desde el cajetín hasta el tambor, tiene que hacer un recorrido. Pues este recorrido no lo ahorramos, no lo ahorramos. Y ya os digo que la ropa sale súper, súper, súper limpia. Me gusta muchísimo más, como sale de limpia, como huele y como queda. Probadlo también, las que utilicéis el jabón y los cheis en el cajetín, debe echarlo de una arielita. Y ya está, chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido, que os haya servido de ayuda. Contadme, ¿tenéis vosotras más trucos de lavadora que yo no haya dicho? ¿Conocíais los que yo he dicho? ¿Alguno nuevo? ¿Alguno os gusta? ¿Alguno no? Os voy leyendo por comentarios. Que ya sabéis que mil millones de gracias por estar ahí, por apoyarme, por verme. Que si os ha gustado el vídeo, me regaláis un me gusta, que sabéis que me hace súper, 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 súper feliz. Que yo os mando mil millones de besos y que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós!